Hola chicos, vamos a ver el día de hoy criterios de congruencia de triángulos y vamos a ver el criterio lado-lado-lado. Recuerden que hay tres criterios de congruencia, lado-lado-lado, lado-ángulo-lado, ángulo-lado-ángulo. Y el día de hoy vamos a ver solamente el primero. Recuerden que en un triángulo, cuando le ponemos datos o le ponemos cierta nomenclatura, siempre utilizamos las letras mayúsculas para indicar los vértices del triángulo. Y ocupamos letras minúsculas para indicar los lados. También, para denotar los ángulos de los triángulos, utilizamos el abecedario griego. Bien, este triángulo que vemos en pantalla está nombrado como ABC. ABC. Bien, el criterio lado-lado-lado significa que nosotros tengamos que comparar los lados de los triángulos, o lados correspondientes de los triángulos, ¿sale? Y estos tienen que ser semejantes, que quiere decir que tienen que ser iguales. Por lo tanto, dice que el lado C tiene que ser igual al lado F. ¿Ok? Por lo tanto, el segmento AB tiene que ser igual al segmento DF. ¿En dónde? En un triángulo ABC y un triángulo DEF. ¿Cómo lo vamos a comparar? Bueno, justo porque vamos a ir siguiendo esa nomenclatura que me están dando del triángulo, esta. Al nombrarlo ABC, yo tengo que comparar el segmento AB y después el segmento BC y por último el segmento CA. Que esto sería AB, BC y CA. Y es lo que vamos a hacer con el otro triángulo que me están diciendo, que es DEF. Entonces, voy a ver el segmento DE, EF y por último FD. Que sería DE, este, EF, este y DF. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, el lado A, el lado A entonces, que está acá abajo, tiene que ser igual al lado D. Ok, entonces el segmento BC, que les decía yo hace rato, tiene que ser igual al segmento EF. Lo mismo para el segmento CA, que les decía yo hace rato, y el segmento FD. Ok, vamos a hacer algunos números para que esto nos quede claro. Ahora, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ok, ubicamos primero nuestro triángulo ABC. Aquí está, ABC. Con el triángulo DEF. ¿Sale? Por lo tanto, tienen que tener las mismas medidas. Así como lo están poniendo AB, BC y CA. Y acá abajo, DE, EF y FD. Por eso es que se ponen estas nomenclaturas. El segmento AB tiene que ser igual al segmento DE. El segmento BC es igual al segmento EF. Y el segmento CA tiene que ser igual al segmento FD. Ok, entonces, analicemos el segmento AB tiene que ser igual al segmento DE. Ok, AB mide 3 y el segmento DE también mide 3. Por lo tanto, son iguales. 3 es igual a 3. Ahora, seguimos con el segmento BC igual a EF. BC, que es 4, tiene que ser igual al segmento EF, que también mide 4. Por lo tanto, es igual. El segmento CA, CA mide 5 con el segmento FD. FD, que también mide 5. Por lo tanto, también es correcto. Con esto podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ok, veamos otro ejemplo. Si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, encuentra la medida de los lados que hace falta. Híjole, aquí tenemos solamente la medida del triángulo AB. Nos falta BC y CA. Pero sí nos dan las otras medidas. ¿Sale? Entonces, ya nos están diciendo también, de hecho, que es congruente, que son iguales. ¿No? AB, que mide 7, con DE, que también mide 7. Anotamos nuestras comparaciones, o nuestros lados, donde tenemos nosotros esta relación. Y vamos a ir sustituyendo los valores para que podamos ir encontrando las medidas que nos hacen. Y entonces, AB es igual a DE. Pero no sé cuánto mide BC. Pero sí tengo que EF, EF mide 10. Ahora, si yo hago esto y lo trabajo como una proporción, puedo encontrar el valor de CB. Voy a realizar de la siguiente manera. Entonces, yo puedo decir que debe de tener la misma medida porque ya me están diciendo que es congruente. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a encontrar la otra medida del segmento CA, que no sé cuánto vale. Pero de F a D, F a D, sí sé que mide 20. Por lo tanto, este segmento también debe de medir. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que es congruente. Que estos triángulos son congruentes. Por lo tanto, solamente basta que coloque yo las medidas de ese triángulo. Recuerden, congruencia es igualdad.